A partir de hoy se llevará a cabo el festival más grande de globos aerostáticos del Norteamérica. Me encanta y para darnos todos los detalles nos vamos a ir hasta Nueva Jersey con nuestro compañero Ángel Villagómez para que nos cuente todo. Muy buenos días Ángel. Hola, hola. Ay, ya lo vi, ya hice. Así es, muy buenos días, saludos desde New Jersey. Les comento que estoy aquí en uno de los festivales más grandes del país de globos aerostáticos. Hoy les vamos a mostrar algunos de estos globos, pero vamos a hablar con María acá de la Lotería Nacional. María, buenos días. Gracias por recibir a Hoy Día. Primero, platicanos qué es lo que se está llevando a cabo acá. Bueno, primero que todo, este es el aniversario número 40 del Festival de Globos. También quiero que sepan que este es el festival más grande de todo Estados Unidos del verano. ¿Cuántos globos aproximadamente se esperan para este fin de semana? Se esperan alrededor de 75 globos que asciendan. Entre otros tenemos ese que está basado en uno de los más famosos raspaditos de la lotería, que es el Teretito de la Suerte. Más de 75 globos, ¿cuántas personas esperan este fin de semana? Esperamos alrededor de 165 mil personas durante los tres días del fin de semana que va a ser el festival. ¿Por qué es importante para ustedes continuar con este festival de globos por casi 40 años ya? Claro, el festival es muy importante para la lotería porque crea muchos recuerdos en familia. Esto es un evento donde hay mucho entretenimiento para todas las edades, para toda la familia. Aquí pueden venir durante todo el fin de semana. Recuerden que empieza hoy a la una de la tarde y los globos van a ascender dos veces al día, a las seis de la mañana y a las seis de la tarde los tres días. Todos los años tienen globos nuevos. Este año, ¿cuáles son los nuevos? Como te mencioné antes, el Cerdito de la Suerte, tenemos una réplica del primer globo reoestático que se lanzó, que ha ascendido en París en 1783 y tenemos a Darth Vader, un bizcocho o torta de cumpleaños y las abejitas. Y las personas que se quieran subir como yo en unos globos, ¿cómo puede ser? Bueno, tenemos un globo que está atado, que por el valor de 25 dólares puede subir alrededor de unos 15 pies de altura. Bueno, yo no me voy a ir aquí sin montarme en este globo, así que señores, yo voy a entrar aquí con María y en lo que yo subo a la altura, regreso con ustedes allá a los estudios. Buenísimo, gracias Ángel. ¿Te gusta subirte los globos aerostáticos? Fíjate que nunca en mi vida me he subido, pero sí me llama la atención que he visto bastantes anuncios y vi un anuncio que me encantó que decía, si te mandan a volar, vente a volar en el globo aerostático, entonces ya sabemos para dónde tenemos que ir. Sí, la verdad es súper divertido y bien importante que si quieren hacerlo antes de que haya mucho calor, vayan tempranito por la mañana.